¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo que se podría considerar hasta un poquito agridulce y todo. A ver, bastante más dulce que agrio, ¿vale? Pero la parte agria es un poquito por nostalgia, ¿vale? ¿Y por qué? Por lo siguiente. Los que me seguís desde hace ya bastante tiempo sabéis que una vez al año yo suelo traer el setup de mi habitación. Es decir, os enseño toda mi colección, tanto lo que veis detrás mío más detalladamente, como las vitrinas y demás. Es decir, tengo una colección que considero bastante amplia y de hecho me gusta mucho el mundo del coleccionismo, bueno, pues como se puede ver. Y normalmente del último setup a este setup actual, pues suelen cambiar bastante las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Nakamas me voy a mudar, me voy por fin a independizar y demás y todo pues va a cambiar. Obviamente no va a estar en la misma casa, ergo la forma de la colección y todo va a cambiar mucho en la nueva casa. ¿Y eso qué quiere decir? Que este va a ser el último setup en esta habitación. Y eso pues trae consigo algo de nostalgia, ¿no? Porque bueno, además de porque ha sido la habitación donde yo he crecido toda mi vida, toda mi infancia y todo, es donde he grabado todos los vídeos de YouTube con vosotros, Nakamas. Casi seis años, ¿vale? El canal nació el 5 del 5 del 2015, un número bonito para ser el quinto emperador. Y eso pues claro, implica que dejamos, no de lado, pero sí que dejamos atrás una gran etapa en nuestra vida aquí como Nakamas, ¿vale? Para pasar a una mejor. Pero eso obviamente no es malo, Nakamas, ¿vale? Al principio se hará raro cambiar de setup. Pero esto, Nakamas, es precisamente igual que una especie de time skip o como cuando los Muigwaras cambiaron de Merry al Thousand Sunny. Hacía falta una mejora, hacía falta subir de nivel un power-up, Nakamas, y pronto veremos el nuevo power-up de la habitación del Tito V. Que desde luego, eh... Nostalgia, pues esta va a ganar. Pero claro, la otra va a ser brutal. Pero bueno, no quiero enrollarme en Nakamas porque... ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Quinto! ¿Y qué vas a hacer con nosotros? ¿A dónde nos vas a meter en la nueva casa? ¿Vosotros? Os quedáis aquí. Eh, Quinto, ¿sabes que eso no va a ser así, no? A ver, Decimo, no me pongas esa cara de sorprendido. Es que estoy hasta la mismísima cuina de que siempre que voy a hablar aparecéis aquí para interrumperme en los vídeos. Vosotros os quedáis aquí. Entonces esto es un hasta luego. No, es un que os den por culo. Bueno, bueno. Veremos, veremos. Perdonad por esta interrupción, Nakamas. Ahora entendéis por qué quiero dejarlos aquí. Vamos a empezar ya de ya con el vídeo de la colección, pero antes de eso, Nakamas, muchísimos, Nakamas, muchísimos, me vais a preguntar, obviamente. Quinto, ¿de dónde has sacado ese Funko Pop? Quinto, ¿de dónde has sacado ese pedazo figurote de Kaido? Quinto, ¿de dónde has sacado esa belleza tan innata? Pues bueno, Nakamas, la última no tiene respuesta, ¿vale? De mis papas que me hicieron con muchas ganas. Las anteriores sí tienen respuestas. O sea, si la gran mayoría de figuras, con la gran mayoría me refiero al 90, 95% de todo lo que vais a ver en la colección, me lo he pillado en Global Freaks, ¿vale? Nakamas Global Freaks, tenéis el enlace en la descripción para que podáis ir a ver la tienda, ¿vale? Tiene muchísima variedad dentro no solo de One Piece, de Naruto, de Dragon Ball y de un millón de animes, ¿vale? También siempre os lo recomiendo porque considero que tienen los precios más adecuados, o sea, ajustan bastante los precios y demás. Nakamas, ya sabéis que siempre, siempre, siempre en directos y todo, os comento esta tienda porque me parece la mejor tienda de figuras, sin ninguna duda. Así que en la descripción, Nakamas, tenéis un enlace de Global Freaks con el que podéis ir directamente ahí. Y de hecho, bueno, si vais por ese enlace en vez de buscar Global Freaks en Google directamente, me apoyáis bastante a mí también porque de esta manera el equipo de Global ve pues que muchos Nakamas vais directamente a la página web gracias a mí. Y eso pues se agradecería mucho. Una vez aclarado todo esto, Nakamas, empecemos por el lado que siempre veis de la habitación en los vídeos. Como veis, Nakamas, en esta primera balda de aquí arriba tenemos básicamente un poco, sería como la estantería de los Yonkos, ¿vale? Cambiando a Kurohige, pues bueno, pues por el señor Katakuri, que es una de mis figuras favoritas de hecho, porque es una de Megahouse. Megahouse es mi marca favorita de figuras de PVC, es decir, de plástico básicamente, que son la gran mayoría de figuras que compráis. Van Presto, Bandai, Megahouse, bla 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 bla, la gran mayoría, o todas diría yo, son de PVC y esta es mi marca de PVC favoritas. Como podéis ver, tiene una calidad de locos, brutal. Tengo muchas Megahouse que iremos enseñando ahora porque la mayoría están en la vitrina. Y pasamos al piso de abajo, donde están los tomos en castellano, Nakamas, y algunos de los Funko Pops, entre los cuales el Funko personalizado que tengo, que podéis ver por aquí, ¿vale? Que lo hizo la empresa Sakain 3D, Sakain 3D en Instagram, ahí la tenéis, un detallazo que tuvieron por su parte, la verdad, de regalarme. Y después, si vamos bajando poquito a poco, veremos que tenemos las tres primeras One Piece Magazine, si lo recuerdo, van por el número 10. Bastante, bastante es esto, pero solamente tengo la tercera. Y el primer tomo de la Weekly Sonnen Jam, donde salió el primer capítulo de One Piece, de la Weekly Sonnen Jam. Luego, Nakamas, hay cositas que no cambian en la colección. Esto lleva prácticamente desde mis inicios, mejorando poco a poco, obviamente, con esta figura de Shirohige, ¿vale? Empleando su ataque, un Luffy Figuart Zero, marca Bandai, dentro, pues ahí, haciendo un Leo Bazooka, como podemos ver. Y también una Figuart Zero de Ace, también muy al detalle, muy bonita, y no sé, a mí me gusta mucho, la verdad. Con los respectivos sombreros de estos dos personajes, pues detrás, como podéis apreciar ahí. Después tendríamos las tres katanas de Zoro, pendiente de actualizar, ¿vale? En acá más, ya lo sé, no hace falta que me lo recordéis, de Shushui, que ahora pues debería ser Enma, la Wadichimonji y la Sandai Kitetsu. Mi katana favorita de las tres de estas, o sea, no de Zoro, sino de estas tres de la colección. La que más me gusta es la de Sandai. Entre estas tres como tal, de Zoro, me gusta más la Shushui, pero para la colección, Sandai Kitetsu. Y después tendríamos aquí bajando, ¿vale? Estos dos bichitos que nunca me acuerdo cómo se llaman, Hama Beats, puede ser. Bueno, la katana de Trafalgar Law, ¿vale? Que si os preguntáis por dentro es de madera, es de madera negra, ¿vale? Aquí la tenemos. Y estas que son marca Van Presto, os recuerdo que otras estas nakamas en Global Freaks podéis pillarlas, ¿vale? La grandista de Zoro, Megahouse, Nakamas. Esta es también como de la marca de la de Katakuri, vemos pues que está muy guay al detalle y tal. Hay nuestro Choppermon de Wano Kuni, Sanji-kun y Usopp en postura de ataque bien chida. Y bueno, y como no, nuestro querido cartelito que siempre tiene un mensaje detrás, esta vez olvidado, no le he puesto ningún mensaje. Y bueno, aquí la placa de YouTube con un chico muy guapo ahí de fondo, como podéis ver es transparente. Yo creía que era metalizado simplemente, pero no, refleja todo. Por cierto, Nakamas, esto como dato es un sueño cumplido, que lo sepáis, la placa de YouTube. Y esta figurita aquí, como en este marco, pues uno de los mejores momentos de One Piece, Nakamas. Y por último, Nakamas, tendríamos la parte que más ha cambiado dentro de la colección, porque bueno, la parte que os he enseñado más o menos siempre es igual, el fondo de los vídeos me gusta como está y prefiero no cambiarle y veis que no hay sitio para meter más cosas. Donde sí que hay sitio, Nakamas, es en estas vitrinuscas, que por cierto el foco está mandando a la mierda y bueno, me la suda tres cojones, Nakamas. Las vitrinas, para mí, en el mundo del coleccionismo, son de lo mejor que puedes hacer porque ganas muchísimo espacio en poco espacio realmente, o sea, un bicho que te abarca pues pocos centímetros cuadrados y cierta altura consigues bastante hueco para meter muchas figuras, más que en una balda y cualquier lado. Luego le podéis ver, como podéis ver, podéis meterle ahí unas luces LED guapas y demás. Y vamos ahí porque la primera vitrina, la que tiene luces LED, no ha cambiado mucho tampoco, pero es que la nueva vitrina, la de atrás, esa de ahí, ¿vale? Esa antes, en el último setup, no estaba y ha cambiado mucho, para empezar, porque no estaba y segundo, porque hemos metido muchas figuras, entre ellas la mayoría Megahouse, que os repito, Megahouse me parece la mejor marca, sin duda, también pues la más cara y por la que más te van a clavar, obviamente, pero que sin duda, si te gusta mucho el mundo del coleccionismo y digamos que puedes permitírtelo, yo es la marca que más aconsejo, sin duda, porque tiene una calidad perfecta. Eso sí, luego para llevarlas a la nueva casa, me cago en la puta, estoy cagado. Así que vamos a... vamos ahí, vamos a... Venir, coño, seguidme. No sé, os voy a tener que llevar yo al final, la hostia. La primera de las baldas, como vais a ver ahora en pantalla, va especialmente enfocada a los hermanos ASL, es decir, a Isabel y Luffy, con una figurita en pequeño que me parece bastante bonita, de banda, y que da un poco juego a la situación, también pues bueno, como soy un poco fanboy, he metido ahí dos resinas, una de Luffy en Wano y una de Zoro, que en lo personal me parecen bastante interesantes. Es algo diferente para la colección, no son siempre las mismas figuritas, sino pues meter algún que otro busto y demás. No sé, en lo personal me gusta la idea. Y luego, bueno, pues hay figuritas pequeñas también por ahí, pues por rellenar un poco el espacio y porque quedan bien. Después de Nakamas tendríamos la balda de Naruto, la cual no ha cambiado prácticamente nada... Uy... Perdón, Kakashi. La cual no ha cambiado prácticamente nada, como podéis apreciar, ¿vale? Son las clásicas figuras que llevan bastante tiempo ya conmigo, diría que unos cuantos añitos, ¿vale? Las dos son grandistas, tanto la de Naruto como la de Sasuke, este es un Funko Pop de Kurama, las respectivas armas y bandanas de Naruto y unos bichitos pues del AliExpress. Bien, Nakamas, una vez vista esa balda que, repito, no ha cambiado especialmente mucho desde las últimas veces, vamos a la nueva balda donde están las novedades, donde es mi parte gorda de la colección. La mayoría de cosas que hay son de Megahouse o de Bandai Tamashi, ¿vale? Que también es una bastante buena marca y también especialmente cara. Y bueno, para que nos hagamos a la idea, en esta vitrina entera hay más de 1000€ metidos en ella. Ahora mismo pues tampoco la puedo destacar especialmente porque, como podéis ver, pues tampoco tengo mucho espacio, ¿vale? Por cierto, aprovecho para enseñaros rápidamente las recompensas de los Moigwaras con la pegatina de Strong World. Algo que lleva toda la vida ahí en todos los setups ha estado y no ha cambiado nada en especial Nakamas, así que no vamos a entrar mucho en detalle en eso. Pero sí en esta vitrina en la que vamos a ir paso por paso porque son figuras de muy alto nivel y que eso, os lo he dicho, por falta de espacio actualmente no puedo destacarlas mucho más. Pero en la nueva casa van a tener un apartado bastante especial. Empecemos de abajo arriba. En este apartado de abajo, como veis, está esta esquina ahí pisando dos Shonen Jump, pues básicamente por lo mismo. Porque es que no hay sitio, no entra de ninguno. Diréis, ¿a quién entra? No, no, no entra Nakamas. En la base no entra. Las bases son gordotas y no entran, ¿vale? Entonces de momento hasta la mudanza está provisional aquí, ¿vale? Por ponerlo en algún lado. Pero primero vamos con las dos Weekly Shonen Jump, la del capítulo número 999 y la del capítulo número 1000, Nakamas, del manga, ¿vale? Dos Shonen Jump que considero joyas. Y encima de ellas ahora mismo, pues repito, porque no puedo ponerlas en otro lado, está esta figuraza de Eustace Captain Kitty. Pasamos al piso de arriba, Nakamas, y está una de las baldas, yo diría, más discretas, pero que más me gustan de la colección, ¿de acuerdo? Y es, bueno, pues como podéis ver, el Susan Shani de Tamashii Nations, ¿vale? El cual, bueno, pues os pondré unas fotitos para que lo podáis ver más al detalle, porque entra bastante justo en la vitrina. Así que mientras os enseño, pues ahí veis las fotitos. Y luego, por otro lado, Nakamas, tenemos el Log Post de la película One Piece Stampede, que lleva a Laugh Tale, Nakamas. Veis que entra bastante densamente en la mano, es decir, es un bicho grande. Es escala 1-1, o sea, se supone que un Log Post de verdad me diría esto, estas dimensiones. Vemos ahí que pone Laugh Tale al detalle, o sea, como si estuviera ahí tallado. El Log Post en cuestión. No sé, me parece bastante bonito, la verdad. La balda de arriba y tenemos dos Megahouse de nuevo, ¿vale? Las dos son Pop, Portrait of Pirates. Una submarca, bueno, una categoría de Megahouse, digamos, donde vemos estos dos tremendos figurones, Nakamas. El primero, este Lufitaro, con la Nidaiki Tetsu, también bastante al detalle, para ser una espadita. Hay que decir que está bien dibujada al detalle. Al final, estos son los detallitos que marcan la diferencia entre Megahouse y otras marcas, pero sin desprestigiar a las demás marcas, Nakamas. Y luego tenemos ahí a nuestro querido Zoro Juro. Esta es la figura más reciente que me ha llegado, que la verdad que estoy que no cago con ella, sabéis que soy un fanboy de Zoro de puta madre. Y bueno, pues otro rollo. Estos dos juntitos, Nakamas, también os digo, en la nueva casa, aprovechando mejor el espacio, van a hacer un equipo de puta madre. Y Nakamas, llegamos al grueso. Llegamos al grueso de la colección, con la figura actualmente más cara de toda mi colección, ¿vale? Sé que a muchos os gusta saber los precios, por eso... Espera, voy a alejar esto, ¿vale? Voy a... Ahí está, mejor. Así que, que conste que si lo digo, los precios no es por alardear ni nada por el estilo, sino porque sé que a muchos os gusta saber cuánto dinero hay en cada colección, cuánto cuesta cada figura, ¿vale? Vamos al grueso de mi colección, este bicho de aquí. Caído, también de Megahouse, de Portrait of Pirates, ¿vale? A mí en su momento me costó 500, ahora mismo no sé por cuánto está, puede ser 600, 700. Ha subido bastante el precio, es una figura, posiblemente es la figura de PVC, ¿vale? De material PVC, mejor y más cara de todo el mercado dentro de One Piece y muy posiblemente de todo anime, Nakamas. No dicho por mí, dicho por grandes coleccionistas. Entonces, me parece un gran honor poder tener esta figura de Megahouse en la colección. Vamos a ello, Nakamas, porque el detalle lo merece. ¡Gracias! 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 Y bueno, Nakamas, ese sería mi setup. La verdad que me está dando pena, me está dando mucha pena porque después de 6 años grabando aquí vídeos y vídeos y más vídeos, o sea, más de 500, creo que más de 600 vídeos hechos aquí en esta habitación, vamos a dar un cambio muy grande, como he dicho al principio, vamos a pasar del Going Merry al Zousan Shani, Nakamas. Vamos a hacer un gran cambio, eso sí, todavía habrá algunos vídeos en esta habitación, ¿vale? O sea, no va a ser el cambio ya para el siguiente vídeo, pero sí que va a ser el último vídeo de setup enseñando esta habitación. Espero que os haya gustado el vídeo, Nakamas. Os recuerdo que cualquier cosita, alguna figura que queráis buscar o lo que sea, vayáis ahí al enlace que os he dejado en la descripción de Global Freaks para que podáis ahí buscar bien. Y nada, por lo demás, muchísimas gracias por todo, Nakamas, que sepáis que todo esto, todo este setup que tenéis aquí, ¿vale? Todo esto, todo, además, obviamente, del trabajo duro de uno mismo, todo es en gran parte también por vuestra colaboración, por ver mis vídeos, por estar suscritos, por, en Twitch, apoyarme en los directos viéndome, con las suscripciones, con los bits. Todo eso, Nakamas, ha hecho posible que esté todo esto aquí detrás y que dentro de nada, de un mes, sea aún mejor. En una gran habitación con muchísimas más cosas por poner por todos los lados, o sea, todo esto es una sinergia entre yo y vosotros, Nakamas. Y la verdad que estoy muy agradecido y me encantaría que pueda seguir siendo así durante muchísimos años y por eso me encantaría que os suscribierais al canal si todavía no lo estáis. Si lo estáis, apoyadme con un like, con los comentarios y todo, porque además de económicamente, que esto al final es económico todo, motivacionalmente y anímicamente es que es brutal. Es otro rollo esta experiencia que estoy viviendo gracias a vosotros y que la independencia que voy a obtener ahora es en parte también gracias a vosotros por todo el apoyo. Así que, Nakamas, nos vemos prontito con más vídeos y ya dentro de poco también dejamos el Going Merry para ir al Susan Sani. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!